hola welcome to my channel my name is francisco y el día de hoy vamos a estar trabajando el verbo have to que es un verbo semimodal ustedes se preguntarán bueno y por qué semimodal lo que pasa es que los modales tienen unas particularidades que son que no cambian en ninguna opción ni en ninguna forma en la parte negativa negativa ni nada de eso y además tampoco necesitan auxiliares este verbo have to si tiende a hacer algunos cambios y además requiere auxiliares es por eso que entonces vamos a trabajar de varias formas con este verbo have to de qué formas vamos a trabajar en presente en pasado y en futuro entonces vamos a comenzar este viaje por esos tiempos y vamos a iniciar con el presente muy bien muchachos vamos a comenzar este viaje entonces por el presente y esto es lo que debemos de tener en cuenta en el presente vamos a trabajar con la opción de have to o has to y los auxiliares do y das pacho como así resulta que para have to cuando trabajemos con have to es porque estos pronombres son los que van a realizar la acción y has to es solamente con estos tres que la tercera persona del singular que de pronto ya estás un poco familiarizado ahora nosotros en este has to vamos a trabajarlo solamente en oraciones afirmativas oraciones que sean únicamente afirmativas pacho si son negativas que entonces no lo usas utiliza have to y si son interrogativas entonces no lo usas utilizas have to ahora los auxiliares do y das se utilizan siempre para negativas e interrogativas también en algunas respuestas afirmativas es por eso que también lo coloco por acá y estos son los pronombres que van a trabajar do y das para las terceras personas o sea que las excepciones casi siempre son para tercera persona en singular correcto vamos a hacer entonces unos ejemplos para que vamos trabajando look at this number one ellos tienen que trabajar hoy como diríamos ellos simplemente es they mire lo que aquí lo estoy utilizando como digo tienen que entonces sería have to o sería has to ustedes que dicen aquí es they entonces es have to pacho y por qué no has to pues porque have to es con el pronombre they mire que has to es simplemente con estos tres entonces acá lo que vamos a hacer es colocarlo they have to ellos tienen que ellos tienen que que ellos tienen que trabajar entonces ellos de ellos they have to work y simplemente el complemento today ese es el complemento nada más they have to work today ellos tienen que trabajar hoy ok les dos de negativa vamos a hacer la negativa ellos no tienen que trabajar hoy entonces cómo sería they ellos no tienen que trabajar hoy cuál de los dos auxiliares vamos a utilizar porque recuerde que vamos a hacer una oración negativa entonces do o das como estamos hablando de they cuál es el auxiliar do entonces simplemente lo vamos a colocar acá y recuerden que usted puede colocar la opción el do not si o colocar eso también en forma corta que sería como sería don't cualquiera de estas opciones es correcta they do not o they don't ellos no ellos no que tienen que trabajar entonces vamos a colocar el verbo semimodal que estamos trabajando que es have to they do not have to work y el complemento que hemos trabajado hoy que es today they don't have they don't have to work today ellos no tienen que trabajar hoy miren que fáciles muchachos ahora para la interrogativa recuerden que movemos este auxiliar que es el que va a abrir la pregunta en este caso lo vamos a colocar aquí do y el resto lo colocamos igualito entonces cómo sería do they have do they have do they have to work today do they have to work today podemos utilizar para algunas respuestas, o no, simplemente no, they don't, no, ellos no, también ustedes pueden colocar algo más largo, yes, they have to work today, o no, they don't have to work today, miren que también la pueden responder de esa forma, listo, ahí tienen esta opción entonces, let's do number two, Laura tiene que trabajar hoy, ¿cómo sería entonces? aquí decimos Laura o Laura, ¿cierto? Laura tiene que trabajar hoy, ojo acá con esto, ¿cuál vamos a utilizar? ¿le have to o el has to? vamos a hablar de Laura, ¿cuál de estos pronombres es Laura? ninguno, ¿cuál de estos pronombres es Laura? she, porque she es ella, entonces tenemos que utilizar obligatoriamente el has to y además que vamos a hacer una oración afirmativa, mírenla acá, Laura has to, Laura tiene que trabajar hoy, entonces, ¿cómo es? work today, miren que estamos trabajando el mismo complemento para que puedas diferenciarlo bien, Laura has to work today, ahora vamos a hacer la negativa, con la negativa necesito uno de los auxiliares, ¿cuál es el que vamos a utilizar en este caso muchachos? ¿cuál es? do o does, vamos a utilizar el does, ¿por qué? porque estamos hablando de she, mírenlo acá, estamos hablando de she, ¿qué es ella? entonces vamos a colocarla, Laura, o tú también puedes colocar she, no hay problema, ¿cuál es? do o does, ya dijimos que does, y recuerde que le vamos a colocar la parte negativa, does not, o la forma corta de esto que sería como? doesn't, que de pronto ya la trabajaste también, Laura does not o Laura doesn't, ¿y qué viene obligado? have to o has to? apacho es has to porque estamos hablando de Laura, ¿cierto? entonces Laura es ella, entonces has to, no, 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 ¿por qué no? porque recuerde que este has to es solamente para qué oraciones afirmativas, entonces como estamos haciendo una negativa, no lo podríamos tener en cuenta, ¿qué hacemos en este caso? simplemente colocamos otra vez have to, que es el verbo base, entonces lo vamos a trabajar acá, Laura does not o Laura doesn't, y le vamos a colocar aquí, doesn't have to, doesn't have to work, y el complemento, today, ahí está, Laura doesn't have to work today, pacho, ¿y eso por qué se cambia? ¿por qué se cambia esto? porque cuando están los auxiliares presentes, sea el do, sea el that, sea el di, lo que sea, el verbo va a quedar en su forma base, no se van a tener presentes estas reglitas, porque estamos hablando de has to, es por la tercera persona, entonces olvídese de esas reglas cuando están haciendo la negativa, ahora, vamos a hacer la interrogativa, en la interrogativa esto es el auxiliar que abre la pregunta, entonces ¿cómo arranca esto aquí? does, yes, does Laura, does Laura have to work today? le vamos a colocar aquí esto, does Laura have to work, y el complemento de hoy, que es today, does Laura have to work today? tiene que trabajar Laura hoy, ¿sí? entonces sí, sí, vamos a colocar así, yes, she does, sí, ella sí, ¿sí? recuerde que utilizamos las afirmativas también en la auxiliar, para algunas respuestas, o no, she doesn't, mírenlo acá muchachos, ahí es muy fácil esa opción, muy bien, mire qué fácil este tiempo presente, ahora vamos a dar una vueltecita por el pasado, para que miren cómo trabajarlo, ¿listo? ya volvemos Welcome to the past, bienvenidos al pasado, muchachos, este pasado es súper fácil, mire le muestro por qué es fácil, ¿qué es lo que pasa? antes nosotros teníamos que escoger entre have to y has to, y dos auxiliares, ahora ya no, ahora simplemente en pasado es have to, se cambia la forma del verbo, porque eso es un verbo irregular, entonces cambia en el pasado, entonces tenemos acá have to, que es tuve que, o tuvieron que, lo que sea, y ese have to lo vamos a utilizar con todos los pronombres, miren acá, pero solamente en oraciones, ¿en oraciones qué? afirmativas, solo afirmativas, ¿sí? si es una negativa o una interrogativa, no puedes utilizar have to, tienes que utilizar el verbo base que es este, que ya vamos a hacer la oración, y el auxiliar también se hace más fácil, porque ya no tengo que dar iguales dudas, no, aquí simplemente es did, para todos, y se acabó el problema, mírelo acá, ahora vamos a hacer la oración número uno, nosotros tuvimos que estudiar ayer, entonces muy fácil, ¿cómo es nosotros? we, ¿cómo estuvimos? es una oración ¿qué? afirmativa, entonces ¿qué tengo que trabajar? had to, mire que libremente lo puedo colocar en todos los pronombres, perdón, entonces acá colocamos el had to, mire que fácil es, we had to, nosotros tuvimos que, we had to estudiar, entonces el verbo estudiar, ¿qué es? study, we had to study, y ayer, ¿cómo es ayer? yesterday, yes, very easy, we had to study yesterday, nosotros tuvimos que estudiar ayer, mire que fácil, la otra es duda negativa, si vamos a hacer la negativa, la negativa es nosotros no tuvimos que estudiar ayer, entonces ¿cómo es esto? we, ¿cómo es no tuvimos? ahora, como vamos a hacer una oración negativa, ¿qué tengo que incluir? el did, ¿sí? ojo que hay personas que hacen esto, incluso lo hacen con el presente también, para no tuvimos, creen que colocando esto así, es no tuvimos, no, o colocando este had not, ni nada de esas cosas, eso no es, esto se puede utilizar pero en los tiempos perfectos, esto aquí no dice tuvimos, lo mismo que, hago la aclaración de una vez, por ejemplo, va a decir nosotros no tenemos, hay personas que hacen así, we haven't, we haven't no significa no tenemos, esto es incorrecto, mucho cuidado con esto, esto solamente lo podemos usar en tiempos perfectos, entonces, nosotros no tuvimos, disculpen el paréntesis pero me pareció importante, nosotros no tuvimos, ¿el auxiliar es cuál? did, lo vamos a colocar acá, did, ahora la parte negativa lo podemos colocar con el not, o la forma corta que es didn't, we did not, o we didn't, ¿sí? nosotros no, y ahora tuvimos, vamos a colocar had to, ¿cierto? porque es el pasado, entonces lo colocamos este, had to, no, muchachos, otra vez, no, ¿por qué no? porque recuerde lo que hablamos en el tiempo presente, ya después de los auxiliares, el verbo queda en su forma base, entonces diría we didn't, ¿sí? we didn't have to, le colocamos esto, we didn't have to study, study yesterday, mire qué fácil acá, yesterday, casi no me cabe acá la oración, ok, we didn't have to study yesterday, entonces qué es lo que identifica realmente el pasado del presente, el auxiliar, ¿sí? mire que el auxiliar did es lo que está identificando este, si usted cambiara este did, ¿sí? lo cambiáramos de acá, ¿sí? con este y le colocáramos el do, ¿sí? entonces quedaría así, do not, ya cambia la oración en presente y lo mismo en la parte de acá, eso es lo que hace el auxiliar, te auxilia con el tiempo que estabas hablando, entonces en este caso lo dejaré otra vez como estaba, disculpen otras que lo borré, we didn't have to study yesterday, ok, la interrogativa es simplemente mover este did como lo hacíamos con la otra, entonces cómo sería acá, did y el resto igualito, did we have, did we have to study, did we have to study yesterday, tuvimos que estudiar ayer, eso es la pregunta como la formamos en este pasado, did we have to study yesterday, it's very easy, entonces sí, sí, entonces usted dice yes, we did, ¿sí? por eso es que lo utilizamos también para las respuestas como les decía en la parte del presente y no, we didn't, ya usted decide si lo quiere hacer con una forma más larga, yes, we had to study yesterday o no, we didn't have to study yesterday, como lo quieras hacer, y tenemos la otra, el otro ejemplo número dos, que es muy fácil también, solamente que lo puse con una tercera persona para que vean que no hay diferencia, él tuvo que estudiar ayer, ¿cómo es? entonces he, ¿cómo estuvo? ya sabemos que es had to, he had to study, y ¿cómo es ayer? ya lo vimos, yesterday, muy fácil, ahora la negativa, la negativa es, ¿cómo? he, y utilizamos el mismo auxiliar, mire que no hay cambios nada, he didn't, lo va a colocar en la forma corta, he didn't have to, mucho cuidado, forma base, no se les olvide, we didn't have to, he didn't have to study, y yesterday, muy fácil muchachos, mire que fácil esto, yo no sé a veces que se complica, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? simplemente en la interrogativa mover esto, entonces arrancamos de la misma forma, comenzamos así, did he, did he have to, did he have to study yesterday, mire que fácil es esa oración, did he have to study yesterday, si, did he have to study yesterday, tuvo él que estudiar ayer, entonces ya saben las respuestas, yes, he did, sí, él sí, o no, he didn't, mire que fácil es trabajarlo, muy bien, ahora nos queda el tiempo futuro que también es súper fácil, es mucho más fácil que esto, entonces vamos a verlo a continuación, ok guys, now welcome to the future, bienvenidos al futuro, este futuro es muy fácil porque solamente tiene una opción, ¿cuál es la opción? el have to y la otra opción del auxiliar es simplemente will, mire que es una opción de cada uno de ellos, ahora el have to para todos los pronombres va a ser utilizado y el will en todas las oraciones afirmativa, negativa, interrogativa es que va a ser utilizado, look at this, tú tendrás que practicar este tema mañana, ¿cómo sería? muy fácil, ¿cómo es tú? you, tendrás, requiere el auxiliar will, entonces vamos a colocar ese will acá y vamos a colocar el have to, entonces you will have to, entonces después de ese will vas a colocar el have to, nada de has ni nada de eso, es este, es su forma base, you will have to practicar, ahí ya colocamos el complemento, practice, ¿y cómo es este tema? this topic, this topic y mañana es tomorrow, ahí está, muy fácil, you will have to practice this topic tomorrow, acá tienen una opción ustedes también de trabajarlo que es simplemente abreviar ese will con you, you will have to practice this topic tomorrow, cualquiera, you'll o you will have, no hay problema con eso para que lo tengan presente, este lo pueden utilizar, esa forma corta la pueden utilizar también en cualquiera de los pronombres, ok, negativa, negative, tú no tendrás que practicar, entonces you, tenemos dos opciones acá para la negativa, look at this, will y le colocamos el not, que este es nuestro auxiliar y le colocamos el not, o la forma corta de esta que sería ¿cuál? want, que es mucho más común esta, entonces de todas maneras usted la puede trabajar, cualquiera, you will not o you want y have to es lo que sigue, have to que es nuestro verbo semimodal, practice y lo demás, practice this topic tomorrow, ahí está, entonces mire qué fácil es este trabajo, you will not have to, or you won't have to practice this topic tomorrow, la interrogativa simplemente movemos este will que es el auxiliar y arrancamos la pregunta con esto, entonces simplemente will you, will you have, tendrás que practicar este tema mañana, will you have to practice, will you have this, will you have to practice this topic tomorrow, muy fácil muchachos, mire qué sencillo es trabajar con este have to en esos tiempos, ahora las respuestas me la van a dar ustedes, you gonna give me the answers, ok, entonces espero que les haya gustado mucho, ya saben, practiquen muchísimo, les voy a dejar unos ejercicios acá en la descripción y espero que los puedan realizar, ok, see you next class, bye bye.